Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Ven todos estos elementos acá en la mesa, porque hoy día, dadas todas las consultas que tengo al respecto, voy a hacer un vídeo de cómo generar o hacer un codal para pescar con dos ninfas o una seca y una ninfa. Ha generado mucha controversia o mucha duda, así que lo voy a mostrar cómo yo lo hago. Esto además de enseñármelo al Juanjo Ortiz, enseñármelo en el curso de pesca con unos españoles que hice hace un tiempo que terminó hace poquito. Les va a servir para poder hacerlo fácilmente. Cada uno tiene su estilo, pueden buscar más vídeos en YouTube de cómo hacerlo, pero básicamente se hace con típet, pero yo primero lo voy a mostrar con esta cuerda para que se vea bien, porque los vídeos que he visto no se nota bien. Y vamos a ir mostrando con los distintos, primero con esto, después con típet para que vean cómo queda. Voy a tratar de hacerlos con típet con color. Voy a poner un fondo azul. Vamos a sacar todo esto de acá, les voy a mostrar de mi carrete de pesca al hilo, para que se hagan una idea de la configuración. Si se fijan acá al final, al final de toda la línea, debajo de línea va aquí la mosca de la punta, después si voy subiendo más arriba, tengo un tag o un hilo hacia el lado cortito. Ya está bastante corto, pero normalmente uno deja unos 10 centímetros por ahí. Y aquí es donde coloca lo conocido como dropper o la mosca pescadora. Se le llama pescadora porque usualmente, si uno deriva bien, es donde más piques tiene. Y esto no lo digo yo, simplemente también es reconocido por personas que participan en mundiales de pesca con mosca, donde la cantidad de capturas por día superan los 100. Y son personas que pescan truchas alrededor de dos minutos y medio o cada tres minutos. Bueno, aquí donde está ese tag, voy a tratar de que se enfoque bien, contra el fondo, si se ven hay un nudo. Ese nudo es un triple surging knot. Se lo estoy diciendo en inglés para que lo encuentren fácilmente. Y hacia arriba, tengo el espacio suficiente de la profundidad del río hasta la anilla o micro loop. O en este caso también puede ser su líder. En este caso un indicador de pique. Aquí haría una anilla, pero tengo un micro loop. Aquí lo anudo con un nudo, el clinch knot. Doy la distancia o la profundidad hasta la punta que quiero tener. Y es aquí donde hago este nudo. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo. Y no se confundan, da lo mismo si es seca o ninfa. La seca va acá y la ninfa va abajo. Obviamente cada punta se anuda al ojo del anzuelo. Entonces vamos a sacar esto de aquí y después se lo puedo mostrar con un fondo azul. Entonces tengo, asumamos que este es mi típet. Usualmente para la pesca de este estilo se utiliza fluorocarbono. Si no tienen fluorocarbono da igual. Para si están aprendiendo, con el tiempo se van a dar cuenta que el fluorocarbono se esconde mejor bajo el agua y es preferido por todos, si es preferido por la mayoría de los, por no decir el 99.999% de los pescadores en esta modalidad usan fluorocarbono. Bien, entonces no voy a cortar todos los metros, pero para recordar, desde la punta hasta donde ato a la anilla, ya sea de mi bicolor, micro lube, etc. Más o menos elijo un largo de más o menos 1,2 veces la profundidad promedio del río. Digo promedio porque hay lugares que son menos profundo y hay lugares que son más profundo. Si es más profundo, permito que parte del indicador de pique se unta. Eso va a afectar mi herida, pero así tengo que andar cambiando menos. Y si es que está menos profundo, mantengo el indicador de pique más arriba y así voy regulando. Pero, en términos generales, con 1,2 veces la profundidad promedio del lugar donde van a pescar, la hacen. Ahora, obviamente, si van a recorrer mucho río, es ideal que se vayan ajustando y ese promedio lo acorten a 100 o 200 metros de río. Entonces, la profundidad promedio de 100 o 200 metros de río hacen 1,2 veces la profundidad promedio y así cada 200 metros van a ajustar. En fin, van a hacer tácticas dependiendo de cada uno. Bien, después de que tengo ese largo 1,2 veces, una parte la anudo a la anilla o al micro lube. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo cómo hacer un setup de uno de estos tipos de carretes. Entonces, vamos a cortar aquí. Vamos a asumir que esta es la anilla o el micro lube. Déjenme cortar. Entonces, en la anilla o micro lube hago un clinch knot. Le voy a dar pocas vueltas porque es muy grueso este hilo. Pero, así quedaría. Son, idealmente, entre 5 y 7. Va a depender del grosor del típet. Si es muy delgado, llegan a 7. Si es muy grueso, incluso 4. Yo, usualmente, hago 5. Entonces, desde aquí hasta esta punta de típet, 1,2 veces la profundidad del río. Después, cortan otro pedazo de típet, que puede ser más grueso o más delgado, de aproximadamente una cuarta, para que quede 10 centímetros, más o menos. Como esto es más grueso, vamos a cortar un poquito más. Y desde la punta hacia arriba, si están en competencia, tienen que sumar 50 centímetros al canes que tienen una marca y les hace más fácil ese trabajo. Con el tiempo y la experiencia, uno ya, al ojo siempre le achuntan. Y lo que hace aquí, es colocar este pedazo adicional de típet, y hacer un triple surgeon knot. O triple nudo del cirujano. Que es como sigue. Se da... Es como hacer un nudo tres veces. Uno... Yo le voy a hacer dos nomás, porque estos hilos son muy gruesos. Pero lo hacen tres. Después lo vamos a hacer con típet, lo hacen tres. Le echan babita, apretan, cortan lo que va, lo que queda hacia la caña, o en este caso, hacia la anilla. No importa que quede bien pegado. Lo más pegado que puedan. Y es así como les queda para poner... Voy a dejar ahí... La mosca pescadora, o dropper, también conocida por los gringos. Y la mosca de la punta. Les recuerdo que idealmente siempre, si están trabajando con dos ninfas, esta debe ser la más pesada. Y es así como queda para el caso de... La pesca con línea y líder. Esto también lo hacen. Si van a pescar solo con seca, pueden poner una o dos. O si van a pescar con seca y ninfa, ponen la seca arriba, aquí, y la ninfa acá abajo. Y eso es. Si se fijan, no es tan complicado. Cuando uno se lo explica y no lo ve, se complica. Yo también estuve complicado con algún tiempo cómo es, cómo es, hasta que Juanjo me lo mostró una vez que fuimos a un taller que se hizo en el Cota de Pesca. Ahora los chicos, amigos, saludos a los amigos de los chicos. Saludos a Juanjo por los trucos. Y ahora lo vamos a hacer con tippet de colores. A ver si se ve con fondo azul. Ponemos el fondo azul. Entonces, corto un pedazo de tippet. Partan con 4X y están empezando a pescar por tensión o al hilo. Pero eligen el grosor de tippet que quieran y cortan aproximadamente 1.2 veces la profundidad media del río o del sector donde van a pescar. Un extremo lo abarran a la niña o al microloop o a su líder. Se están pescando con un líder tradicional y están tratando de hacer esto con una caña normal. Y desde la punta hacia arriba, eligen 50 centímetros, que son los centímetros, en realidad un poquito más. Porque entre la mosca y mosca tienen que haber, colgando tienen que haber 50 centímetros, en fin. Si no están compitiendo, da igual. Mientras más cerca esté mejor. Yo normalmente dejo dos cuartas. Lo dejo ahí medido. Les recuerdo que esta punta obviamente es más larga. Estamos asumiendo una profundidad de río. Tomo entonces tippet. Aproximadamente de una cuarta, un poquito más. Y en este sector que marqué, hago un triple nudo de cirujano. Hasta a ver si lo vamos a hacer completo. Una vuelta. Dos vueltas. Tres vueltas. También lo que me gusta hacer acá es esperar que se forme un 8. Ahí lo chupo. Aprieto. Tiro a ambos lados. Y el que va hacia el anilla. El que queda, en este caso el transparente, el más delgado. Puede ser del mismo grosor. O incluso un poco más grueso. Y ahí nos queda entonces. Si se fijan. El dropper. Lo voy a cortar un poquito para que se note mejor. Ahí se ve entonces donde pongo la mosca o ninfa más liviana. Acá bajo a la más pesada. Este se le llama usualmente la pescadora o dropper. Y es así como se hace el bucle. Para poder hacer una pesca adecuada. Esto queda libre. Ya sea con mosca seca o con dos ninfas. O mosca seca y ninfa. O dos moscas secas. Anda bien. Así que bueno. Eso era amigos. Espero que las dudas se hayan despejado. Como les decía. Voy a dejar un link. Voy a dejar esto acá. En la descripción del video. Mostrando. Donde muestro cómo armar. Todo lo que se necesita. Con un carrete para pesca al hilo. Hasta la punta. O micro loop. Y este video entonces. Es complementario. Y muestra. Cómo hacer. El bajo de línea. Desde el micro loop. O anilla. Hasta el final. Y solamente para recapitular. Es. Un pedazo de tippet. De 1,2 veces. La profundidad. Del río. Aproximadamente. Puede ser. Un poquito menos. Un poquito más. Todo esto. Aproximado. Y después. Se corta. Otro pedazo de tippet. Y se anuda. Con un triple soldier knot. Cortando. Lo que resta. Que va. Hacia la anilla. Y dejando. Aproximadamente. 10 o 12 centímetros. Para ir. Poder tener. Espacio. Para ir. Tener que. Repetir. El proceso. Y para los que se quedaron. Hasta el final. Les voy a enseñar. Un truquito. Ahora. Voy a mostrárselo. En este. Cuando. Lo que normalmente pasa. Es que este. Se acorta. Bastante rápido. Y. Nos quedamos. Sin. Con uno. Muy corto. Lo voy a mostrar. Cuando nos quedamos. Con uno. Muy corto. Como poner. Otra mosca. Por ejemplo. Ahí. Una pulgada. Ya no alcanzo. A hacer. Un nudo. Lo que normalmente. Hago. Dependiendo. De las circunstancias. Obviamente. Lo corto. Dejo. Un nudo. De nuevo. Más o menos. De. 12 centímetros. Y lo que hago. Es. En vez de volver a hacer. Un triple surgeon knot. Es. Me voy. Por encima. De ese nudo. Y aquí. Hago. Un nudo. Del barrilito. O clinch knot. Normal. Con la diferencia. Que aquí. En vez de tirar. De esto. Porque como es flexible. Me tomo. Del tag. Que paso. Por el hoyo. Tiro con fuerza. Y ahí. Se me forma. Un nudo. Que se desliza. Pero al deslizar. Topa. Con el que ya existía. Tiro. Y. Tengo. De nuevo. Mi. Rig. Para. Poder. Pescar. Tiro. Siempre. Tienen que hacerlo. Arriba del nudo. Porque si lo hacen abajo. Se va a salir. Se va a desplazar. Este nudo. Evita que se desplace. No queda igual. Y muchas veces. Se producen cortes. Ahí. Pero si están. Apurados. Y quieren tirar unos últimos tiros. Antes de cambiar todo. Ese truco. También les puede servir. Así que bueno. Eso era amigos. Espero que. Este video. Les haya gustado. Si les gustó. Y les pareció. De utilidad. Háganmelo saber. Aquí en los comentarios. También me pueden comentar. Cómo lo hacen ustedes. Si les aclaró la duda. Pónganme. Aclaró la duda. Yo me despido. Compartan este video. Con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.